hola qué tal amigos y suscriptores de youtube en el día de hoy les presentaré un nuevo vídeo acerca de la estrategia que yo tengo para obtener ingresos apartes acerca de unos acortadores que te permiten tener unos ingresos totalmente considerables pero el que yo considero más representativo y que genera más ingresos en muy poco tiempo es uno que le mostraré a continuación si algunos de los que vieron mis vídeos anteriores tuvieron problemas o han visto de que algunos link que yo he dejado tienen mucha publicidad tienen muchos digamos así muchos acortadores tanto de adflix tanto como de zinc se debe que estuve haciendo una prueba de todas y todas contrarrestando a ver mis ingresos tanto en adflix como en fin vean acá usted doble link doble link con el objetivo de hacer una comparación y la comparación fue que con 3270 en azules a incluyendo otros que ya había hecho genere 1.2 dólares a diferencia de que con zinc yo les voy a mostrar acá en el tablero con 2399 vistas hice 4.3 dólares que quiere decir que el cpm de éste es demasiado alto al que vemos en alto y les aconsejo que si tú estás en alto y pues te pases te pases te pases a así porque porque estás perdiendo dinero sinceramente está perdiendo dinero y estás perdiendo tiempo yo he logrado retirar absolutamente tres pagos tres pagos de los cuales este es de 13 dólares uno de 5.7 y uno de 5.8 estos tres pagos pues éste me demoró dos meses porque me faltaron unos cuantos centavos para completar los cinco y hasta que no completes los cinco dólares mínimos no te van a pagar en éste de igual manera pero cooperar un mes ya cada mes puedo digámoslo así obtener mis cinco dólares pero vean cómo va este mes sólo en este medio 1.2 y acá en 15 días les voy a mostrar el resultado de éste a diferencia de atleta en 15 días vean lo que puede obtener 8.57 dólares en 15 días en 15 días y es algo bastante satisfactorio es algo bastante digámoslo así conveniente para nosotros como empiezo yo a generar bueno la idea es que tú aquí donde dice nuevo tú lo que haces es pegar un link cualquiera un link de una digámoslo así un link de una aplicación que tú tengas un link de una página web que quieras compartir un link de un foro un link de un blog un link de una canción como quiera como quiera si tú tienes blog si tienes canal de youtube si tú tienes alguna página web donde comparte información y no está generando ingresos pues ésta sería una muy buena alternativa para generar ingresos a un plazo muy corto y visible así que le das a cortar y ya te da un nuevo link este nuevo link pasa digámoslo aquí hagamos una prueba pasa y con este nuevo link solamente toca es seguir los pasos tiene publicidad claro que tiene publicidad y bastante pero es la manera más segura y más rápida de generar ingresos creo que esta es la única manera con la que los suscriptores a nosotros nos pueden pagar digamos así el favor de de quizás de las muchas veces que le hemos ayudado le hemos colaborado haciendo o aceptando estos links lamento a aquellos que puse doble link tanto de apple como de chim si era era un poco molesto engorroso pero lo que quería era hacer una con una comparación entre ambos a ver quién pagaba más y de verdad que si dejó votado así que si vas a suscribirte o si vas a querer generar ingresos en la descripción del vídeo te dejaré un link para que pueda registrarte y puedas crear tu cuenta y ver los resultados y ya no se necesitan de muchos digámoslo así no se necesitan de muchas vistas para generar tal ganancia 2400 uno propio uno mismo puede hacer solo solo hasta 100 diarios si te lo propone yo voy a generarme 100 diarios no tengo nada que hacer te lo puedes hacer pero mire miren miren las ganancias que te genera así que muchachos lo que también este vídeo les aconsejo que a manera personal pues opten por este sistema de acortadores para generar ingresos sé que a veces esperar 100 dólares en youtube suele ser una eternidad pero que tu trabajo pues también pueda tener un poco más de ganancia utilizando estos acortadores o los que tienen canal de telegram como mi amigo de éster también les manda salud desde el chico genio muy pronto estaremos subiendo métodos pero una estrategia también que hemos usado de comprar bps este este pago de los acortadores también te puede servir a ti para generar o comprar tus veces o esas bps puedes tener internet durante 30 días hasta tan solo dos dólares así que es muy bueno es muy bueno y genera ingresos tú mismo o sea como si te pagarás un plan de datos tú mismo pero casi sin hacer nada pero comparte tu link y aquí les traigo el secreto para que yo tenga bastantes digámoslo así bastantes vistas y es que en face tenemos lo que es un canal oficial el cual está compuesto por más de 800 miembros que en la mayoría están todos activos en la mayoría de veces aquí todos publicamos nuestro link cualquiera pues les colabora y si nos ayudamos con aquellas ayudas de eso en su link pero que ahora si tú ayudas y está ayudando eso es relativo pero es mejor de tener 55 clic con una sola ayuda a obtener un solo link que lo puedes hacer tú mismo entonces les dejaré en la descripción del vídeo también el el grupo piden la solicitud para que hagan parte del grupo y puedan publicar sus links y así generar mayores ganancias espero que este vídeo les haya gustado espero que puedan sacarle provecho y puedan generar ingresos de una manera fácil y sencilla solo es compartir tu link y pedir colaboración le doy publicar y solo basta esperar que el administrador nos apruebe y listo va a haber gente que te va a colaborar de bastante yo he hecho bastantes amigos acá con el objetivo de colaborar entre ambos y generar buenos ingresos así que sin ser más muchachos les recomiendo esta página sin la descripción del vídeo les dejaré el link para que se puedan suscribir y puedan empezar a generar ingresos así que gracias por su atención gracias por ver el vídeo nos vemos en un próximo vídeo chau 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 Gracias.